Hola amigos, ¿qué tal? ¿Con ustedes? Enrique, en esta es su página, Hypnosis y Salud. Continuamos con la divulgación de un curso de milagros. Nos han estado pidiendo que lo hagamos más frecuentemente, así que aquí estamos. Y vamos a continuar. Para los que nos siguen en línea, en internet, a través de sus diferentes redes sociales, nos encontramos nosotros ahorita en el capítulo número 2, en la sección 4, que se llama la curación y la liberación del miedo. Y de hecho, así vamos a titular a este video, Liberate del Miedo y Sana. Vamos a entender esto un poco más leyendo entonces el curso. Dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es su resultado. Lo que nos está diciendo con mucha claridad aquí, es que el perdonar, el expiar, se constituye en el remedio. Y su resultado va a ser entonces la curación, en todos los niveles en los que tú creas estar enfermo. Pero para eso necesitas dar el paso de expiar. Expiar, recuerden, es deshacer el error a través del perdón y es el perdón extendido a todo y a todos. No hay límites para esto. No hay gente que no merezca ser perdonada. Porque en la medida en la que tú cierras el paso a la posibilidad de perdonar a alguien, tú te lo cierras a ti mismo. Estás diciendo, si este no merece ser perdonado, entonces en alguna instancia yo tampoco voy a merecer serlo. Por lo mismo, cuando tú aplicas el perdón, lo extiendes de la misma manera como a ti te gustaría recibirlo. Tú quieres ser perdonado, perdona. ¿Te parece muy grave ese acto? Tú no estás exonerado de caer de esa manera. Por lo mismo, perdónalo. Y perdona completamente y pásalo por alto como si fuera lo mismo, un gran error y un pequeño error. Perdónalo todo. Te dice, este es el remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Dice, es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Entonces, mientras sostengas pensamientos de miedo, no hay posibilidad de que tú puedas extender curación. ¿Por qué no te has curado a ti mismo, primero? Necesitas entonces erradicar cualquier tipo de pensamiento de pérdida que existe en ti. Porque esa pérdida es propia del pensamiento egoico, la mente egoica. Recuerden que el curso habla de que nuestra mente está dividida. La mente egoica y la mente recta. La mente egoica siempre nos invita a experimentar la vida con miedo. La mente recta nos invita a la percepción de luz y la percepción más amorosa. En algún momento, cuando hayamos llevado todas nuestras percepciones a la luz, en ese momento la mente egoica va a desaparecer. Porque no es real, no tiene un sustento, no es voluntad de Dios. Por lo tanto, no existe aun cuando tú sostengas esos pensamientos egoicos. Y en cuanto se desvanezca, ya no va a haber necesidad de mente recta. Lo que va a ocurrir es que va a surgir la mente uno. Esa mente uno se le llama la mente de Cristo. Es como si Cristo estuviese pensando desde tu posición. En ese momento te has identificado con la mente de la filiación, que es la totalidad de la creación. En ese momento el Cristo se manifiesta a través de ti. Los milagros son, en ese caso, naturales. Nos dice entonces, tienes que liberarte del miedo. Si yo quiero curar a alguien con cáncer, pero yo juzgo a esta persona. Digo, esta persona tiene cáncer porque es una persona demasiado rencorosa. Es una persona demasiado irritable, rápidamente explota. Así que de alguna forma esta persona está llamándolo a su experiencia y se lo merece. Eso es una forma de juicio. Yo no puedo pretender que soy un trabajador de la luz o que estoy en todas estas corrientes de nueva era y muy espiritual cuando en realidad estoy juzgando a la otra persona. Porque el juicio que tengo para con él significa que no lo he perdonado por sus faltas, lo que significa que yo no me perdono a mí mismo en cierto nivel, lo que significa que yo también estoy a expensas de contraer una enfermedad como esa. ¿Se dan cuenta? Señalar a otros es señalarse a uno mismo siempre. Yo debería estar entonces dispuesto a eliminar el miedo en cualquiera de los niveles en los que se manifieste. Si yo me he liberado del miedo, entonces ahora puedo liberar del miedo a esta persona. Ya no necesita esta persona vivir con rencor, vivir con acusaciones a otros. Puedo hacerle entender cómo eso que él sostuvo en su mente llegó a enfermarlo. Y cómo liberándose de esos pensamientos de miedo puede ahora empezar a sanar. Yo solamente puedo hacer eso si yo me he liberado de esa condición. Pero si yo juzgo a esa persona, en realidad me estoy juzgando a mí mismo también. Dice entonces, solo la mente puede errar. Lo que significa que el cuerpo no se fabrica una enfermedad solito. El cuerpo no tiene esa capacidad creativa. Dice, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. A un pensamiento falso. Un pensamiento de miedo, un pensamiento de culpa, un pensamiento de carencia, es un pensamiento falso. Porque no existe en la mente de Dios. Por lo tanto no es real. Por lo tanto si tú lo sostienes, estás sosteniendo ilusiones. Y eventualmente, en el creer tus ilusiones, terminas atacando sin querer este vehículo que ahora usas, el cuerpo físico. Que luego empieza a manifestar una enfermedad. Dice, el cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. O sea, el creer que tu cuerpo es capaz de manifestar una enfermedad. El solo hecho de creerlo, ya está generando la posibilidad de la enfermedad. Dice, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. Solamente se puede crear aquello que es voluntad de Dios. Por lo tanto la mente no puede crear falsamente en el cuerpo. Si está creando falsamente, entre comillas, vamos a decir que en realidad está proyectando. Y está proyectando sombras, ilusiones, cosas que no son reales. Por lo tanto deberían desaparecer, deberían irse. La enfermedad no es real. En el momento que te liberas del miedo, tu cuerpo puede retornar al orden. Porque tu mente ha sanado. Recordemos, expiar desde la mente es el remedio. Tu cuerpo en ese momento responde curándose. Dice, se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. O que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Eso es otro error clásico. Como cuando la gente dice, no controlo mi cuerpo. Es que mi cuerpo me lleva a comer. Me lleva a pecar, entre comillas. Me lleva a hacer cosas que yo no quiero. La carne es débil. Es que pobre justificación, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en realidad es que tengo una mente indisciplinada y me dejo llevar por la parte egoica de mi mente. Y ahora siento que la carne es débil porque en realidad yo le he entregado un poder que en realidad no tiene. Es mi mente la que se lo ha dado. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. La mente existe en el ámbito de la mente. Y este cuerpo físico es una forma de ilusión. Por lo mismo, no debería ocurrir que nosotros, a través de una especie de creación negativa, manifestáramos este problema al que llamamos enfermedad. Dice, el cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Vamos a decir que, ayer hablaba de esto con mi amiga Ernestina Cuevas, de que esto que manifestamos en el mundo de la materia es solamente el 1% de la creación. Y eso es mucho. Probablemente es el 0.001%. El resto de la creación se encuentra en el otro plano que no podemos describir, no hay palabras para hablar de ello, en lo inmanifestado, digamos. Y ese es nuestro verdadero ser. La manifestación es la parte más pequeña. Sin embargo, nosotros nos identificamos tanto con la manifestación y la parte física, nos identificamos tanto con el cuerpo que creemos que esto es el 100%, y lo otro no tiene ninguna influencia, lo otro casi no existe. Lo otro es el 0.001%. Es completamente lo inverso, es lo opuesto. Si nosotros llegáramos a identificarnos con nuestro real ser, entonces el cuerpo pasaría a ser solamente esa pequeñita porción, que es fácilmente corregida cuando nosotros nos encontramos en la mayor parte de nosotros, en el aspecto espiritual de lo que somos, o en el poder de nuestra mente. Entonces, por eso dice, el cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico, pero tu experiencia va mucho más allá del mundo físico. Existes en otras realidades y eso es lo que tienes que llegar a comprender. Dice, todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. O sea, en el principio mágico tú crees que tu cuerpo es capaz de crear. Eso es falso. En el principio mágico, tú piensas que hay cosas materiales que pueden curarte. También es mágico. Hace tiempo les di el ejemplo de cómo la aspirina funciona perfectamente bien para los americanos cuando se trata de un dolor de cabeza. Y sin embargo, los ingleses pueden tomarse 10 aspirinas y el dolor de cabeza persiste. Colectivamente, la mente colectiva de esa población en Londres no cree en el poder de la aspirina y por lo tanto no reciben el beneficio de tomar una aspirina. Ajá. Entonces quiere decir que la aspirina en realidad solamente funciona cuando mi mente cree que funciona. Si mi mente piensa que no funciona, entonces no trabaja para mí. Y así hay personas que toman un antibiótico y se curan de inmediato. Hay personas que toman 3, 4 antibióticos y siguen con la infección. Si tu mente no participa de la curación, entonces tu mente está participando de la enfermedad. Ese es el problema. Por eso dice acá, todos los medicamentos materiales que aceptas como medicamento para los remedios corporales son reafirmaciones de principios mágicos. O sea, es la afirmación de que yo creo en la magia. Y dice, este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. O sea, el curso no nos está diciendo que dejemos de tomar nuestros medicamentos. Si ustedes creen en ellos, tómenlos. Si ustedes creen que esa pastilla puede regular su azúcar. Si ustedes creen que tomar ese jarabe puede ayudarlos a eliminar la mucosidad. Háganlo, porque esa creencia en ustedes es tan poderosa que les va a permitir aliviar los síntomas, por lo menos. Pero si ustedes realmente estuviesen en su mente recta, funcionando allí todo el tiempo y llevaran todas sus percepciones del miedo al amor, no necesitarían de ningún medicamento exterior, de ningún elemento del mundo exterior para sanar. Dice aquí, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. O sea, que la persona está tan enfocada en los síntomas y en el malestar que ni siquiera se da cuenta cómo sus emociones negativas pudieron haber fabricado esta ilusión de enfermedad. Si no se percatan de ello, entonces no hay posibilidad de que lo corrijan. Está tan enfocada en la enfermedad que simplemente se ha olvidado de la posibilidad de perdonarse a sí mismo, de perdonar a los demás, de borrar el error del mundo. Ya no cree ser capaz de borrarlo. Alguien tiene que borrar por él. Y entonces, en ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esta inyección me va a sanar. Y entonces, como yo estoy tan confiado en eso, recibo la inyección y empiezo a sentir un proceso de mejoría. Recuerdo que recientemente un familiar me decía que andaba con estas infecciones y yo le decía, bueno, párate frente al espejo y di, cada día me siento mejor, cada día estoy más fuerte, cada día mi cuerpo se manifiesta con más energía, con mayor salud. Y dilo con energía, dilo con fuerza frente al espejo. Dilo de modo que puedas creerlo. Esta persona que había estado con infecciones por meses, de pronto, a partir de ese día y en adelante, empieza a mejorar consistentemente hasta que se libera por completo de esa infección. Interesante, ¿verdad? Es tu mente operando el cambio, la transformación. Dice, esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo, es hacer algo que aumente su miedo. O sea, la persona que está enferma no está en su mente recta, ya está en miedo. Si tú le das más miedo, entonces no se va a curar. Si yo le digo, no, 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 tu mente es súper poderosa, vamos a quitarte todos los medicamentos. Si lo digo así en frío, la persona se asusta porque ha dependido de los medicamentos y cree en ellos. Entonces no le puedo quitar eso. Lo que puedo decirle es, empieza a trabajar con tu mente al mismo tiempo que estás tomándolos. Si ya te sientes mejor, empieza a dejarlo poquito a poco, pero que no sea una cosa violenta. Para que la mente se vaya acomodando a la posibilidad de que quizás sí tengo tanto poder como para manifestar mi salud de mantenerme sin pensamientos de miedo, en mi mente recta todo el tiempo. Dice, exponerle prematuramente a un milagro podría precipitar el pánico. ¿Cómo es esto? No puedes darle un milagro a una persona que todavía está demasiado asustada. Tienes que llevarla primero a su paz interna. A mí me tocó cometer este error en alguna ocasión. Estaba dando una conferencia y vi una persona que estaba con una migraña muy fuerte. Y yo notaba por la expresión y la manera como se agarraba la cabeza que estaba pasando por un episodio de dolor intenso. Entonces hice un break, un pequeño intervalo. Saqué a la persona a un lado y le digo, tienes dolor, ¿verdad? Y me dijo, sí, una migraña, siempre estoy sufriendo de ellas. Entonces lo ayudé un ratito y de pronto la persona se le quitó el dolor. Entonces nos sentamos y volvimos a la plática. Yo seguí dando mi charla, pero entonces noté que esta persona estaba muy incómoda. Ya no se agarraba la cabeza, ya no tenía el dolor obviamente, pero miraba para todos lados, observaba a la gente, me miraba a mí. Al rato noté que su rostro se empezó a poner rojo. Cuando estaba por terminar la plática, él se me acercó y me dijo, ¿es usted cristiano? Le digo, creo en Cristo, por supuesto. Me dice, no, 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 pero usted ha sido bautizado en las aguas. Le digo, sí, recibí agua cuando me hicieron el bautizo, yo soy católico. Me dice, no, pero usted no ha sido bautizado sumergido en las aguas como debe ser por el dogma de fe de tal y cual congregación. Le digo, no, la verdad que no ha hecho eso. Entonces, en ese momento el Señor se puso más rojo, asustado y salió corriendo del lugar. Obviamente él no estaba listo para recibir en ese momento el regalo de un milagro. Su mente estaba con demasiado miedo y lamentablemente no pude liberarlo del miedo antes de darle ese regalo. Entonces es importante que la persona primero sea liberada del miedo, porque de lo contrario esto va a regresar. Él obviamente salió corriendo de ahí queriendo sentir otra vez su dolor, porque quien lo había curado no era de Dios o no era la clase de cristiano que él necesitaba que lo curara. ¿Se dan cuenta de eso? Todos traemos esos esquemas, esos patrones de pensamiento, de miedo, y si no conseguimos eliminarlos, lo más probable es que ese miedo nos mantenga en la condición. Entonces vamos a tener que liberar a la persona del miedo y para eso tenemos que liberarnos nosotros mismos del miedo. Dice, exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Esta gente por lo general está identificada con el 1%, para ellos el 1% es el 100% de sus vidas. Yo soy un cuerpo, yo soy esto que ocurre en el mundo material, yo soy las interacciones con el mundo. No, eso es el 1% de tu experiencia, tú existes en el 99% restante de lo manifestado en el mundo del espíritu y tú deberías identificarte más con tu ser espiritual que con aquella parte que se ha manifestado en el plano de la materia. Dice, esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir puede entender sin miedo. Cuando hables de idioma no se habla de español, inglés o chino. No, está hablando de que puedas tú expresar esto de manera que la otra persona se siente en paz. Ayer, por ejemplo, tuve un cliente, una persona que está pasando por trastorno de ansiedad. Este muchacho de apenas 22 años, en medio de la sesión empezó a llorar, comentándome cómo él sentía que en estas últimas tres semanas de ataques de pánico constantes, él sentía que su vida nunca más iba a volver a ser normal y tenía mucho miedo. Se dan cuenta, en ese caso, para él es muy difícil salir de la condición porque está demasiado enfocado en sus síntomas. Para liberarlo de eso, yo le conté mi historia personal. Le dije, yo he pasado también por situaciones de ansiedad, por ataques de pánico y los he superado de esta manera. Yo te garantizo, te aseguro que hay una curación perfecta para ti y se va a hacer. Porque todas las personas que pasan por trastorno de ansiedad y hemos atendido se han curado. Dándole esa garantía, el muchacho de inmediato sonrió, los ojos llorosos se limpiaron de lágrimas y él empezó a seguir ahora sí los pasos. Se cuenta, primero lo liberamos del miedo. Luego de eso, le indicamos los pasos a seguir para curarse de la condición. Entonces, sí se puede hacer, pero requiere que le hables en el idioma que él puede entender. Si yo empiezo a hablar de miedo, no es que es muy difícil y es que hay gente que pasa años en trastorno de ansiedad y es que hay más de 12 millones de personas con el problema. Si yo me pongo en el plan de lo negativo y del miedo, estoy alimentando más el miedo. Y estoy hablando el idioma de la enfermedad, no el idioma de la curación. Importante entonces dar esperanza. Para poder dar esperanza, tenemos que creer en la esperanza. Queremos curar a otros y liberarlos del miedo, curémonos nosotros, liberemos nosotros del miedo también. Dice, el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. ¿Más claro que eso? Ahí tenemos entonces el cierre de la sección 4. Esto fue el capítulo 2, la separación y la expiación, la sección que se llamaba la curación y la liberación del miedo. Así que ya saben cómo operar, si ustedes están enfermos, tienen algún síntoma, algún problema crónico, no se entreguen al miedo. El miedo es lo que en origen fabricó esta condición. Es tiempo entonces de trabajar internamente, de dejar a un lado los pensamientos de la mente egoica, liberarme ya de pensamientos de acusación, de pensamientos recurrentes acerca del pasado doloroso, entregarme la posibilidad de perdonar todas esas situaciones que aparentemente me hirieron, empezar a eliminar de mi mentalidad la posibilidad de culpar a alguien o hacer responsable a alguien de lo que me está pasando. Nadie más que mi mente, en este caso, es responsable de mi curación. Así que voy a tomar responsabilidad de esto. Voy así a seguir la pauta de lo que el doctor me diga. Si el doctor me da un tratamiento, lo voy a hacer, pero mi mente es el recurso más grande aquí. Mi mente es el 99% de eso que es inmanifestado, pero que puede ahora plasmarse como salud en el mundo de la materia. Yo me voy a encargar de sostener pensamientos positivos todo el tiempo, pensamientos de abundancia. Tratar de, en lo posible, sostener la paz en cada una de las situaciones de mi vida. Eliminar por completo el señalar a los demás para empezar a expiar, a perdonar. Porque si yo borro el error del mundo, borro el error aquí también. Libérate del miedo y sánate. Eso es lo que tienes que hacer. Los dejo con este video entonces. Repártanlo, divulguenlo, cópienlo en sus muros de Facebook, de Twitter y donde sea que tienen ustedes a su grupo de amigos. Y empiecen ya a aplicar esto que les estamos comunicando aquí. Les digo que la única manera de que ustedes agarren el gusto del curso de milagros es aplicando cada uno de los principios y enseñanzas. Haciendo viva esta enseñanza, ustedes van a reconocer que en la mente se encuentra un enorme poder. Es la mente de Dios operando dentro de ti. Y que ciertamente, grandes transformaciones y milagros pueden manifestarse en tu vida a través de esto. Están invitados entonces a ver todos los videos que tenemos acá en su página Hipnosis y Salud. Están invitados a bajar la información que tenemos también aquí. Tenemos sugestiones hipnóticas para perder peso, sugestiones hipnóticas para regresar a la memoria de una vida pasada. Todo esto pueden bajarlo aquí mismo en la página de Hipnosis y Salud. Y esperamos verlos muy pronto. Les prometo, pronto vamos a tener uno de estos videos dirigido otra vez a la curación. Porque muchos me han estado pidiendo otras técnicas más para no solamente aliviar dolores físicos y emocionales, sino también eliminar memorias traumáticas. Eso viene muy pronto en uno de los próximos videos. Se les quiere, se les aprecia, continúen estudiando, procuren hacerlo en grupo. El curso de milagros ha sido diseñado para poder ser aprendido en grupos. Así que los invito a leerlo también en sus casas. Adquiéranlo. Lo van a encontrar en Amazon. Hay diferentes empastados del libro. Hay versiones más pequeñas, pero todas traen los tres libros. El libro de texto, el libro de ejercicios y el manual para el maestro. Que son los tres libros claves en un curso de milagros. Así que vamos a estar muy pronto en comunicación. Déjenme por favor sus comentarios. Me encanta leerlos y responderlos. Y pronto nos vamos a ver en un siguiente video. Gracias por su atención el día de hoy. Nos vemos. Adiós.